La noche de esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad Desde siempre debes tocar la misma canción desde aquel día Un impostor que nos condenó Volvernos desperdicio Déjame sentar, jamás hay que saltar Todos somos como piezas Somos pobres al mar, se lo posee libertad Mi fuerza va a saltar, toma Ya se sienten solos, se las me atrapan Desde el 87 Desde siempre digo, aunque darte en el cielo Pues ahora es fácil Cinco noches de feliz ¿A qué quieres estar? Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Aquí quieres estar Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Nos ha sorprendido, te pudimos verte en nuevo Debiste haberte ido Y a este sitio te decir adiós Como si hubiera más Creo que tú antes trabajabas acá Tu cara me es familia Esperto ya eres por las puertas Y a la central, cada vez hay que saltar Todos somos como piezas Somos pobres al mar, se lo posee libertad Y por eso va a saltar, toma Ya se sienten solos, se las me atrapan Desde el 87 Desde siempre digo, aunque darte en el cielo Pues ahora es fácil Cinco noches de feliz Aquí quieres estar Aquí quieres estar Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Aquí quieres estar Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Chico noches de feliz ¿Por qué te quieres quedar? Así quieres seguir